Folicure es el tratamiento capilar total que fortalece y tonifica el cabello de la raíz a la punta, evitando que se debilite, se adelgace y se caiga. Cuando tuve a mi bebé, creí que me iba a quedar calva. Mamá me compró Folicure y miren qué cabello. Más tupido y con más vida que antes de casarme. Folicure, el tratamiento capilar total para cabello delgado y débil.